saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo el día vídeo de real madrid televisión en referencia a la actuación arbitral de muera montero en las semis de la supercopa entre el barça y el real madrid vídeo donde se detalla de manera evidente la doble vara de medir del colegiado con respecto al real madrid y al fútbol club barcelona en tanto en cuanto a todo lo que tiene que ver con el uso de las tarjetas y sobre todo en particular mientras vamos viendo las imágenes sobre todo en el caso de la acción de sergio busquets con vinicius juniors que a mi juicio y también a juicio de real madrid televisión le pareció la más grave pero como podemos ver a carlos enrique casemiro en esa falta reiterada a gabi se le saca amarilla claro normal es tarjeta de manual pero en cambio en otras acciones claramente de tarjeta monora montero decide guardarse la cartulina amarilla como podemos ver por ejemplo en esta acción de danny alves que se puede considerar amarilla o algo más pero ni siquiera insisto tarjeta amarilla tras golpear la cara de vinicius juniors de manera evidente y luego también en otras dos acciones que podemos ver por ejemplo al propio gabi también sacando la pierna y haciendo una falta bastante contundente una falta claramente de amarilla y luego a ronald araujo también en una misma dinámica con una falta por detrás bastante dura pero el colmo el colmo como representa el vídeo de real madrid televisión fue la acción de sergio busquets un sergio busquets que saca el brazo a pasear y que con el antebrazo de su brazo golpea la cara de vinicius juniors cuando iba en carrera para realizar un contragolpe brazo suelto que se puede utilizar como un arma en este caso para golpear a un rival manifiestamente es tarjeta roja roja de manual agresión el árbitro ahí no tiene que interpretar si realmente ha querido o no lo que está haciendo es agrediendo y no está trabajando por luchar por el balón o algo similar ni mucho menos está la acción en otro sitio y busquets lo que hace es impedir la carrera de vinicius agrediendo la cara del futbolista brasileño del real madrid por lo tanto claramente pudimos ver un doble criterio de monora montero a la hora de señalar las tarjetas en caso de varias amarillas y sobre todo amigos en el caso de lo que pudo ser y debió ser una roja clarísima a sergio busquets tras agredir a vinicius juniors desde mi punto de vista bien sacado de nuevo este vídeo que deja a las claras pues que aunque no haya incidido la labor arbitral en el resultado final del encuentro también ha habido en este caso un doble criterio por parte del colegiado a la hora de catalogar las cartulinas al barça con respecto al real madrid